Mortal ataque de Israel contra Hospital de Palestina. Esta y otras noticias en el siguiente resumen informativo. El devastador ataque israelí contra el hospital bautista Al-Ajli Arabi en la Franja de Gaza provocó la muerte de al menos 471 personas, según informa el Ministerio de Salud de Palestina. Agregó que, además de las víctimas mortales, más de 314 personas resultaron heridas, 28 de ellas en estado crítico. Desde el inicio de los bombardeos de Israel a la Franja de Gaza el 7 de octubre, la cantidad de fallecidos ha alcanzado un total de 3.478 palestinos, mientras que el número de personas heridas asciende a 12.000. Además, se calcula que 1.300 personas están desaparecidas bajo los escombros, incluyendo a 600 niños. Irán insta a sancionar a Israel por crímenes de guerra. El gobierno iraní instó a los miembros de la Organización de Cooperación Islámica a aplicar una serie de medidas punitivas contra Israel en respuesta al asedio que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza. Estas medidas incluyen un embargo de petróleo y la expulsión de los diplomáticos israelíes. Los crímenes del régimen sionista deben detenerse de inmediato. Los países islámicos deberían cortar sus relaciones con el régimen sionista y boicotear sus productos. La nación persa propuso la formación de un equipo de abogados islámicos para documentar los crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza y llevar a las autoridades sionistas ante los tribunales internacionales. El presidente de Estados Unidos aterrizó en Tel Aviv este 17 de octubre en medio del repudio mundial por el bombardeo israelí contra el hospital palestino Al-Azli. Tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Biden intentó culpar a los mismos palestinos de atacar al hospital bautista Al-Azli Arabi. Por lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, no de ustedes. Pero hay mucha gente allá afuera que no está segura. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Sin embargo, periodistas locales y testigos indican que el tipo de explosión y poder destructivo de la bomba lanzada solo lo tiene Israel. Además, el gobierno israelí ya había amenazado con que se debía abandonar ese hospital previo al ataque. ¡Suscríbete al canal!